El animal político que es Álvaro Uribe recorrió el territorio nacional de punta a punta para promocionar a sus candidatos al congreso antes de las elecciones de hace 15 días. Aquí estoy con Luis Carlos y con Andrés. Uribe presentaba en este video a Luis Carlos Sandoval y Andrés Rodas, jefes regionales del Centro Democrático en el lejano Guaynía. Pero la suerte no acompañó al expresidente en esa región porque ni Sandoval pudo presentar su candidatura ni su reemplazo Rodas alcanzó los votos necesarios para llegar al Capitolio. Todo el cariño por ustedes. Si volvemos a tener gobierno y poder, cuenten que sea el gobierno de ustedes. Uribe no se deprimió. Apenas pasadas las votaciones, volvió a Guaynía a hacerle campaña a su candidato presidencial, Iván Duque. Estaba en esas cuando un ciudadano le hizo una crítica y una señora que estaba a su lado aplaudió la franqueza de su amigo. ¡Lásima, el director del partido! ¡Sí se habla! La cara que hizo el expresidente fue de extrañeza. El director del partido, lástima. Con la misma cara de no sé a quién se refiere, Uribe volvió a preguntarle a su interlocutor. ¿Quién es el director? El hombre le contestó lo obvio. ¿Qué sea esa hora? Uribe se giró y les preguntó a unas personas que lo acompañaban. ¿Quién es el director? Casi en susurro, uno de ellos le respondió. ¿Qué es el director? Y otro completó la información. ¿Qué es el director? Uribe solo atinó a decir. ¿Qué es el director? Como viejo zorro de las causas electorales que es, el exmandatario pasó el rato amargo con una frase que no tenía nada que ver con el reclamo que le hacían. Bueno, Duque es muy buena, muy buen candidato. Y cuando oyó una expresión que no pudo interpretar. Se despidió. Bueno, sigamos, muchas gracias. Muchas gracias. El director de su partido en Guainía es este mismo hombre, sí se llama Luis Carlos Sandoval, y fue notificado de un fallo de la Contraloría General en su contra por 625 millones de pesos, suma que le entregó a una empresa constructora que nunca construyó nada. Y el otro dirigente uribista es Andrés Rodas, quien tiene encima a unos investigadores por este video, en que se ve a presuntos votantes concentrados, al parecer, de manera ilegal, esperando el día de la votación. ¿Qué les traigo? ¿Qué más? Un pan. Los hombres del uribismo en Guainía no parecen recomendables. Debe ser por eso que su jefe hizo todo lo contrario de lo que prometió cuando les concedió el privilegio de presentarlos ante los electores. Espero verlos rápido, nunca los olvido, no me olviden.